El Real Madrid después del pase frente al Chelsea ha acumulado 3.000 puntos más para el ranking UEFA y se ha puesto en el quinto lugar con 120.000 puntos aunque por delante también sigue el Manchester City que tiene 126.000 puntos también el Bayern de Múnich, el Chelsea están por delante incluso clubes como Liverpool también están por delante del Real Madrid al fin y al cabo un ranking que no tiene mucho sentido en sí por los equipos que están en ese top lo que sí que está bien de este ranking es que cada temporada pues los equipos que contra más arriba estén en el ranking UEFA más cobran y más dinero reciben a final de temporada y obviamente también el equipo que llega más lejos en Champions pues recibe un plus respecto al ranking y el Real Madrid ya está en semifinales y ya sabemos que por cada ronda que pasa pues recibe ciertas cantidades el Real Madrid y el Real Madrid pues si llega a la final nuevamente podría recibir bastantes ingresos al igual que la temporada anterior Creo que es más importante que el f SVT Gracias.